El internet es una herramienta que para muchos es fundamental, más que todo para informar, es un mecanismo eficaz. El internet sirve mucho para comunicarnos. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.